Saludos, saludos desde aquí compañeros, desde aquí del estado de Oaxaca, tuve que regresar aquí en Oaxaca en el rancho, después de 5 años de Estados Unidos, tuve que venir otra vez aquí en mi tierra, en mi rancho, aquí desde donde yo crecí, donde yo nací, y aquí voy a estar otra vez. Muchísimas gracias por seguir suscribiendo a mi canal, muchísimas gracias por seguir viendo los videos, espero que me sigan apoyando en este canal, ya después voy a grabar un poco más sobre qué es lo que siembra aquí adentro de los internaderos, me imagino que siembra como fresa o mate o no sé, pero aquí en el rancho, pues la mayoría siembra milpas, para comer, solo para comer, ya que quien se tierra, pues se tierra muy frío, no estando el frío, es normal, y este, pues ahorita este tiempo es de espía, pero el tiempo de lluvia, pues se llueve bastante y se pone muy bonito, se pone verde, pues así está aquí en mi rancho, no sé si, este, sea una impusión o sea un castigo, pero aquí estamos aquí, nos fuimos y bueno, pues aquí tengo que regresar. Muchísimas gracias a todos los compañeros que están en Estados Unidos, los que siguen en la presa y en el estado de Florida, y los amigos de La Coda allá en Michigan, compañero Toño, compañero Nacho, Joel, Natalie, Don Dominito allá en La Coda, pues echele ganas, ánimo, y este, pues tarde o temprano, pues algún día pueden regresar a su tierra también, y saludo a todos los amigos que están trabajando en la presa de Florida, echele ganas, y este, pues te doy mucho dinero ahí en la presa, y este, pues también voy a estar grabando en otros pueblos, y si alguien también quiere que yo vaya a grabar en algún pueblo, algunos pueblos, aquí en Oaxaca, en la región izteca, con gusto, vamos y nos dejan grabar, podemos grabar, si no, pues no se puede también, y aquí es el pueblo que está ubicado en la tierra izteca, en la mezteca, aquí en Zajuanes, por un área de La Huaca, por ese área estamos nosotros, muchísimas gracias, les doy un saludo y vamos a estar aquí, aquí voy a estar en Oaxaca, voy a estar aquí, si Dios quiere, pues si yo permiso, pues voy a estar allá de nuevo, pero si no, pues ya me quedo aquí a trabajar también, muchos trabajos aquí, si puede ser, saludos.